¡Bravo! Imagina poder ver la vida siempre con la mejor luz, en cualquier momento del día, en exteriores o en interiores. Los lentes Transitions filtran la luminosidad que llega a tus ojos, para que puedas ver todo como se debe ver, o quizá un poco mejor. Vea lo mejor de la vida. Lentes Transitions exige tu certificado de autenticidad. Hola a todos, muchas gracias por cumplir nuestra cita semanal aquí en Franja TV, donde todos ustedes, especialistas, asesores, comerciantes y gerentes, encuentran toda su información de interés para el sector de salud visual con énfasis en nuestra situación latinoamericana. En el día de hoy les traigo una montura brasilera, es confeccionada en acetato de celulosa, además tiene brazos flex, pueden observar. Es llamada Ventus, muy lindas, ¿no? Están diseñadas para mujeres modernas, pues su diseño, como pueden ver, es bien deportivo, muy lindas. Bueno, pues vamos a iniciar con el comentario editorial de nuestro director, el especialista Javier Oviedo, del Grupo Franja. Él nos trae el día de hoy una reflexión sobre el estado actual del sector salud visual. Gracias Sandra, y sigue su ejemplo de tener unos anteojos para cada día, para cada atuendo. Sandra, en esta edición del comentario editorial vamos a seguir hablando del rey, del consumidor, la persona por la cual existimos. Y venimos con una información que tal vez no sea sorpresiva, pero que debemos tener siempre en cuenta. Así que los espero aquí, en esta pantalla. Muchas gracias al doctor Oviedo, pues yo estoy segura que sus comentarios generan gran impacto en el sector. Y son además perfectos para iniciar la ruta del gran pacto. Se han firmado grandes pactos a nivel mundial, que en algún momento se creyeron imposibles. Estados Unidos y Rusia, Microsoft y Apple, guerrillas y estados, Mercosur, TLC. Es el momento de firmar el pacto del sector de la salud visual. Decimosegundo simposio de marketing, Bogotá, Colombia, agosto 10 y 11. El gran pacto. Bueno y continuando con la línea de lentes oftalmicos, en este momento les voy a enseñar una montura italiana del grupo Saffilo. Es de última colección. Como ustedes pueden ver, tiene un estilo agatado. Cuenta con un brazo flex, frente metálico, con ceja. Los brazos también son en acetato. Bien modernas, ¿ah? Lindas. Muy bien. Vamos ahora con un programa que ha generado muchos comentarios en el sector. Les estoy hablando de un programa que se caracteriza porque nunca tiene locación y siempre aborda temas gremiales. Les estoy hablando de visión borrosa. Veamos dónde está nuestro periodista Camilo Ríos y de qué nos va a hablar en esta edición. Sí, Sandra. Una vez más, las cámaras de visión borrosa están en la calle, pero esta vez tienen un objetivo muy claro. ¿Usted sabe cómo el consumidor final percibe todas las ayudas ópticas que el sector salud visual le ofrece? Esta respuesta la podrá encontrar en visión borrosa. No se lo pueden perder. Qué interesante, Camilo. Usted, como siempre, con los temas que nos generan reflexión. Franja Visual Radio es la única emisora especializada en temas de salud visual y ocular, con lo más reciente en ciencia y tecnología para el paciente y el especialista, transmitiendo en vivo desde diferentes puntos de América Latina, con más de 2.000 oyentes en línea desde cualquier lugar del mundo. Conéctese a través de www.franjapublicaciones.com Un producto de Grupo Franja. Somos la información de la salud visual. Continuemos con un programa que siempre nos transporta con mucha educación y actualización, pero también con muchos viajes y diversión. Y les estoy hablando de Bundo Franja. Hola Sandra, como siempre vengo con noticias de toda América Latina. Para esta ocasión tengo varios invitados, dentro de los que se encuentra el Dr. Manuel Elkin Patarroyo. Así que si quieres saber qué mensaje le envía el Dr. Patarroyo a todos los especialistas de la salud visual de América Latina y conocer lo que sucede en el sector, no puede perderse Mundo Franja. Bueno, y para enterarse de todo lo que sucede en los eventos, no se puede perder Mundo Franja. Ahora quiero mostrarles esta última montura. También es italiana. Es del grupo Zafilo y es Tommy Hilfiger. Tiene brazos y frente metálicos. Ustedes pueden ver que tiene terminales en acetato al aire. Como para la oficina. Tiene una montura muy clásica. Ustedes juzguen. Bueno, y recuerden que el desarrollo de todos nuestros programas lo van a encontrar en esta misma plataforma. Si ustedes en este momento están viendo la imagen de toda la plataforma, en la parte inferior, en la sección Biblioteca de secciones, van a poder encontrar todos los programas emitidos en Franja TV. Recuerden que nuestra cita es semanal. Nos espero en ocho días. Hasta pronto. Le ayudamos a aprovechar al máximo los beneficios de Internet. En Franja Virtual tenemos programas de educación, diseño de sitios web especializados, mercadeo electrónico, conferencias virtuales en vivo. Tenemos las mejores herramientas virtuales que usted necesita. Franja Virtual, un producto de Grupo Franja.